Música Buenas a todos chavales, soy Vicen y hoy es el gameplay de Black Ops 2 madre mía con el Black Ops 2 chavales es que no lo voy a ni acortar para que veáis lo gilipollas que estoy, madre mía, The Call of Duty Ghost, con la Remington, la verdad es que es una racha muy muy buena, me gustó bastante la racha que me saqué, y bueno es para contaros un par de cosas, pues si os interesa llevaba la Remington con freno de boca, que es como un cañón largo básicamente, del Black Ops 2 y punto rojo arma que mata de 2-3 balas la verdad es que está súper bien, y me saco el Maniac, que es una racha que suelo llevar en asalto cuando voy con asalto, suelo ir con especialista porque puntúas más y vas más cheto, pero bueno cuando llevo asalto me gusta ir con el Maniac porque es una racha que me lo paso súper bien, vas ahí acuchillando a la gente y no sé, es una pasada, y bueno, os tenía que contar varias cosas, lo primero es que como veis en el título empieza lo bueno ahora sí que sí chavales, ya estoy cogido con el juego, ya os puedo traer gameplays de más calidad un poquito más de, pues bueno, que creo que os van a gustar más, tengo un par de games ya sacadas, y bueno lo que os quiero comentar es que voy a ver si os traigo una game semanal vale, si, yo que sé, si de repente me puedo jugar y empiezan a salir las games como churros, pues evidentemente tendréis 2 o 3 por semana pero bueno, así un poquito relajados vamos a ir una game por semana vale, si veo que por ejemplo tengo 5 games, pues subo 2 una semana o cosas así pero bueno, voy a intentar games con variando de armas, no siempre con la misma, pero bueno, al final sabéis que si un arma es cheto, aunque estén todas chetos si un arma es cheto, vas a usar la más cheto ¿no? y en este caso pues la arma por excelencia es la AK pero aún así es curioso porque no tengo ninguna game con la AK, tengo 2 games como os he dicho, ya sabéis que bueno, cuando ya llega racha, pues te empiezas a poner un poquito más nervioso y empiezas a flaquear un poquito y bueno, entre eso si le pones eso que te empiezas a poner un poco nervioso y le pones que que al mando este no lo has probado siempre ¿no? como sabéis siempre he sido de play, pues ahí fallas balas y tal pero bueno, ya como digo, ya no estoy teniendo ningún tipo de problema con el Franco ya no fallo casi balas algún, tengo algún en plan no, es que da igual, no fallo balas ¿vale? ya me estoy, ya estoy bastante cogido con el mando y como veis aquí me hizo gracia porque me quedaban dos y de repente aparece este y aprovecho el comandazo de este juego que la verdad es la hostia o sea, como pegas los cuchazos en este juego son brutales tienes al tío y lo agarras del cuello y flaca vale y vamos, es que es una bestialidad no sabéis las rachas que me joden entre comandazos y los perros los perros esos, el perro guardian ese no sabéis las rachas que me joden esas dos cosas o sea, es bestial o sea, el perro ese estoy hasta los cojones y siempre me enfado porque es que el perro va súper súper chetado o sea, es una cosa increíble, se te tira al cuello el tío y lo más gracioso es que luego te lo sacas tú y no hace nada o al menos a mí me pasa eso pero bueno, aquí veis que ya me saco el maniak ahora lo tiraré no muero, ¿vale? no estoy esperando a morir para tirarlo que es como suelo hacer pero bueno, ahora tiro el maniak por aquí la verdad es que me encanta llevar esto porque me echo unas risas bastante, bastante buenas y como os estoy diciendo, chavales ya tengo dos games voy a ver si empiezan a salir ya más games con distintas armas como os estoy diciendo para traeros al menos una por semana como sabéis, yo no soy un jugador ahí muy bestial pero bueno, me defiendo, ¿no? entonces empezaremos con una game por semana y si veo que la cosa pues empieza a mejorar y empieza... estos lagazos son del juego o de la consola, no sé si vemos que empieza la cosa ahí a sacar games como churros pues supongo que subiremos el nivel a dos o tres por semana pero de momento vamos a dejar una por semana esta semana tendréis una con la Remington si todo va bien una con la Remington que tengo en... no me acuerdo el mapa no sé si se llama Siege o algo así no sé, o Siege no sé, no sé cómo pronunciarlo pero vamos, creo que se llama así y la llevo... es una... una game con la Remington que la verdad es que estuvo bastante chula sin cinco minutillos y... y otra con... 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 con qué arma tengo la otra game, tío con la SC 2010 en el mapa de Sovereign que es un mapa que me gusta muchísimo pillar el respawn en ese mapa tiene un respawn muy, muy bueno el fallo de este juego es que si te metes demasiado en el respawn te cambia es decir, tú te metes en... por ejemplo aquí veis que tiene la bandera de C, ¿no? pues... tú te metes en la bandera de C y automáticamente en cuanto te metes la otra bandera tuya está tomándose siempre y luego te reaparece uno cerca de aquí de esta bandera entonces es un poco caótico el respawn hasta que no están las banderas bien... bien plantadas es decir, hasta que no veis que el enemigo tiene una bandera bien eh... yo que sé ya la lleva diez segundos o por ahí, no os metáis porque os puede salir el tiro por la culata que más de una vez me ha pasado a mí de meterme demasiado en el respawn y que me razcan detrás y vamos, se monta ahí un lío que... que para flipar y como veis aquí voy con el Maniac 19-1 eh... este tío que no se entera ni media me quedo así quieto digo, pero chico, gírate al menos que si no... eh... y la verdad, no sé me gustó, me gustó bastante para qué mentir me gustó aquí veis que me disparan con el Maniac no ir nunca de frente porque no vais a durar nada sabéis que esto pues no se regenera la vida o si se regenera, se regenera muy poquita pero no vuelves a estar bien del todo y... y no merece la pena ir de frente porque vais a ver cuando me matan que es fallo mío en vez de huir vais a ver lo que hago y la lío aquí veis que me dan la racha de 20 eh... estaréis pensando hostia Vicens, matas a 4 y te dan la chem no eh... las rachas de chem son con... son con especialista o sea son sin matar tus rachas es decir no puedes matar ni con helicóptero ni con nada en plan Modern Warfare 2 que la verdad es que estaría genial porque te pillas el Maniac y... y probablemente ya tendría la chem bueno me faltarían un par de bajas pero bueno la tendría en el momento así que nada va a acabar ya el vídeo como os digo supongo que esta semana ya tendréis la primera chem con la Remington si todo va bien y no pasa nada extraño y... nada más este le mete una colleja increíble y ahora vais a ver como muero que la verdad me... me tocan los narices bastante ahora me empiezan a disparar no sé ni como se ve que a través de la pared tenía en radar o algo mira aquí me empezan a disparar a través de la pared y digo coño y nada empiezo a huir y nada me revientan así que nada chavales like, favoritos, suscribiros para más y... adiós el enemigo tiene a Charlie